...cruciales frente a la desigualdad. Tenemos el placer inmenso de tener con nosotros y que nos hayan aceptado la invitación a presentar. Tenemos a Eva Alcón, que es la rectora de la Universidad Jaume I, y es además la delegada para la presidencia de la CRUE para políticas de igualdad. Algo que ha sido un puesto creado desde hace ya un año y pico, dos años, ¿verdad?, y realmente importante en este sentido. Y tenemos también en representación de Isabel Tajaguerce, la delegada del rector para igualdad de la Universidad Complutense de Madrid, tenemos a Magdalena Suárez Ojeda, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Complutense de Madrid. Antes de pasar a decir y a contar los resultados, me gustaría dar paso y dar la palabra a Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I. Rectora, ella ha tenido la deferencia de venir a presentar, pero no se va a poder quedar a todo el acto, por lo que te saludamos, Eva, y a la vez también te despedimos para que tranquilamente te puedas ir cuando hayas estado. Pues, rectora, cuando quieras. Hola, muy buenos días. Y en primer lugar, quiero agradeceros, agradeceros que me habéis invitado a participar en esta presentación, especialmente a María, María Bustelo, como coordinadora del Proyecto Europeo Supera. Quiero también hacer extensivo el agradecimiento a la Universidad Complutense, a la delegada del rector para la igualdad y también a la red de nodos de igualdad. Sí, después del agradecimiento, me queda dar la enhorabuena. La enhorabuena a todas las personas que habéis hecho posible este estudio sobre el impacto del confinamiento en la actividad académica y científica. Y os quiero dar las gracias por aportar evidencia científica a las desigualdades que se producen y, en este caso más concreto, a las desigualdades que se producen debido al confinamiento. Muchísimas gracias por acercar la investigación con perspectiva de género a la comunidad universitaria. Quiero agradecer el trabajo porque los resultados del estudio que hoy vais a presentar confirman, como decía, ese impacto desigual que está teniendo la crisis de la COVID-19. En este caso concreto, os habéis centrado en las condiciones de trabajo, percepción, en el uso de tiempo y desempeño académico del profesorado de una universidad en concreto, la Universidad Complutense. Pero, si me permitís, creo que el estudio tiene mayor potencial y se podría o se debería ampliar al conjunto de universidades para poder monitorizar, para poder saber cómo se reparte el tiempo el profesorado. El estudio, además de los resultados, creo que pone en valor la importancia de incorporar la perspectiva de género en la investigación. No nos cansaremos de repetirlo. La necesidad que tenemos de contar con datos desegregados por sexo en cualquier ámbito de conocimiento. Y hoy sabemos que eso es importante por diferentes motivos, pero, si me permitís, yo me voy a centrar o a comentar dos de ellos. El primero es porque una ciencia con perspectiva de género es una ciencia mejor y de mayor calidad. Es una ciencia con más talento y que mejorará la vida de todas las personas, hombres y mujeres. En segundo lugar, porque disponer de datos desagregados es esencial para que las instituciones, los gobiernos tomemos decisiones. Solamente con un buen diagnóstico se pueden aplicar medidas adecuadas. Y para tener un buen diagnóstico solamente puede ser si tenemos en cuenta la perspectiva de género. Y así lo entendemos desde CRUE, institución a la que hoy represento en este evento. Y aprovechando que estoy aquí, me gustaría compartir con todas vosotras las líneas que estamos trabajando en CRUE para avanzar en la igualdad de género en las universidades. Como sabéis, hemos lanzado el primer estudio sobre la brecha salarial en el sistema universitario, teniendo en cuenta el género gracias al convenio entre ANECA, Ministerio y Universidades. Como os decía, sin tener datos desagregados por sexo, no sabremos cuál es la situación real, la situación salarial real del profesorado. Y si no lo sabemos, difícilmente podremos impulsar medidas que corrijan esas diferencias. También hemos trabajado con ANECA para introducir la perspectiva de género en todos los procesos de acreditación, tanto en titulaciones como en el profesorado. Y gracias precisamente a esta colaboración, hoy tenemos ya criterios para favorecer la equidad y la igualdad en la evaluación del profesorado universitario y el personal investigador. A este paso se une el otro avance que hicimos el año pasado sobre la prórroga del sexenio de investigación por maternidad. También contamos con la guía de buenas prácticas para la conciliación corresponsable que han elaborado la red de unidades de igualdad de género y que ahora desde CRUE estamos difundiendo a todas las universidades. Precisamente esta guía surgió por la necesidad de avanzar en la conciliación corresponsable debido al confinamiento. También conocéis que desde CRUE se insistió para que el Banco de Santander incorporara dentro de sus proyectos Fondo Supera COVID un grupo de proyectos destinados a incorporar la perspectiva de género. Recibimos 58 proyectos, solicitudes se evaluaron, evaluación ciega por más de 50 personas expertas a quien quiero aprovechar para agradecer su implicación finalmente se financiaron 6 proyectos en los que participaron 25 universidades, fundaciones, institutos entidades públicas y privadas. Creo que fue todo un éxito de participación en esta convocatoria. Y ya quiero ir terminando diciendo que también participamos en el grupo de trabajo de igualdad de género que ha impulsado el Consejo de Desarrollo Sostenible por parte de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que tiene la intención de incorporar la perspectiva de género de manera transversal en esta estrategia de desarrollo sostenible. Y también en CRUE hemos elaborado un documento un documento estratégico que mira la Universidad 2030 y en donde hay una parte específica relacionada a la igualdad de género y nos comprometemos a seguir trabajando para tener una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las diferentes categorías profesionales del PDI, eliminar la brecha de sesgo, el sesgo de género en el estudiantado y en el PAS, avanzar en la conciliación corresponsable y sobre todo visibilizar el liderazgo femenino en la investigación y en la transferencia. Como veis, son pasos que hemos ido dando pero nos quedan muchos retos por delante. Esta pandemia ha demostrado que se agrandan las brechas que pensábamos que estaban cerradas, que necesitamos muchos mayores cambios, cambios profundos, como ya mencionaba antes en la conciliación corresponsable y si somos conscientes que esta sociedad post-COVID que nos va a tocar vivir va a ser más sostenible, más tecnológica pero no nos equivoquemos cualquier avance va a ser insuficiente si no logramos también que esta sociedad sea más igualitaria. Y así que yo desde aquí cierro diciendo que seguiremos trabajando desde CRUE por la igualdad de género y os animo a que entre todas y todos sigamos trabajando para que esta igualdad de género sea una realidad. Muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto y como decía entre todas y todos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias rectora, muchísimas gracias Eva por la magnífica además exposición de todos los pasos que se están dando desde la delegación de CRUE que realmente son increíbles para el poco tiempo que llevamos y así es como realmente se puede ir avanzando. Bueno, muchísimas gracias. Pues doy paso por lo tanto a Magdalena Suárez Ojeda, directora de la unidad de igualdad de la Universidad Complutense. Magdalena, cuando quieras. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Encantada de compartir esta mesa con la rectora Evalcón que está realizando una labor impagable desde luego tanto desde su puesto de rectora que no hay muchas en España como desde su cargo en la CRUE y muchas gracias por supuesto a María Bustelo que ha convocado este acto para la presentación de los resultados del proyecto superior. En primer lugar, como ya ha comentado la profesora Bustelo, vengo en representación de la profesora Isabel Taja Huerte que es delegada del rector para Igualdad porque ha tenido un cierto contratiempo y no ha podido asistir hoy desafortunadamente como era su intención. En primer lugar, pues bueno, manifestar que indudablemente la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo su rector, el rector de la Universidad Complutense de Madrid tiene un firme compromiso con la igualdad. Hasta el punto que efectivamente ya es tradicional que la Universidad Complutense de Madrid tiene unos cargos como la delegación y como la unidad y que se van extendiendo progresivamente con otros cargos administrativos como direcciones del observatorio, etcétera, etcétera y precisamente por la importancia institucional que se da a la cuestión de la igualdad que no en vano es un principio, un valor y un derecho constitucional. Verdaderamente pues estamos en una fase en la cual está completamente concluido el protocolo de acoso y estamos en fase de tramitación y también está concluido el plan de igualdad, el segundo plan de igualdad de la Universidad Complutense de Madrid que es un plan tanto innovador como comprometido. Yo pienso y esto es mi opinión personal que las personas que nos dedicamos a la igualdad siempre tenemos que ser incómodas porque como siempre se ha dicho también lo ha citado María Bustelo estamos para modificar estructuras para cambiar estereotipos para cambiar formas de hacer las cosas que no facilitan la vida de las personas ni el crecimiento de las sociedades ni de las ciudadanías. De tal manera que este plan de igualdad que se tramitará a continuación del protocolo de acoso incorpora las aportaciones del proyecto Supera que como ya se ha dicho también es un proyecto europeo que está dirigido por la profesora María Bustelo y que ha realizado este proyecto tanto el diagnóstico previo del plan en la fase inicial del plan como una vez concluido las aportaciones y consideraciones a los ejes estratégicos y a los objetivos que se habían diseñado previamente por la delegación y por la unidad de igualdad. Efectivamente también la unidad de igualdad había realizado unas encuestas previas a estas que vamos a escuchar en esta ocasión realizadas por el proyecto Supera en el que efectivamente se determina se ve con toda claridad la sobrecarga de las mujeres que se ha venido produciendo durante el periodo del COVID. También hemos tenido la oportunidad de analizar esta situación porque efectivamente las unidades de igualdad como es bien sabido por este público tan autorizado están constituidas en una red que es la red de unidades de igualdad que es la RUIGEO y efectivamente como bien ha dicho la rectora Eva Alcón hemos estado trabajando muy duramente para realizar un informe sobre conciliación y corresponsabilidad en época de COVID. Y ahí efectivamente contrastando los datos de las diversas universidades que en ese momento eran embrionarios porque estábamos recabando los datos al hilo que se estaba desafortunadamente estábamos en un momento de pandemia muy álgido pues efectivamente esos momentos iniciales verdaderamente arrojaban unos indicadores terribles para las mujeres no sólo para las alumnas sino para también todas las personas que componen las comunidades universitaria como son el personal de administración y servicios y el personal docente e investigador. También se nota muchísimo en las reclamaciones y peticiones de información que estamos recibiendo constantemente en las unidades de igualdad. Efectivamente seguro que como se verá también como consecuencia de la elaboración de esta encuesta que va a presentar el proyecto Súpera efectivamente la presión que hay en los domicilios que no todo el mundo tiene unas casas con un número de metros suficientes no hay ni cinco ordenadores en cada casa están los niños y las niñas realizando tareas escolares hay personas mayores y personas dependientes y ya se sabe que las cuidadoras principales son las mujeres entonces hemos detectado efectivamente un incremento exponencial de peticiones de ayuda tanto de reclamaciones como peticiones de ayuda por parte sobre todo de alumnas y de profesoras para que implantemos o para que nos dirija nos dirigiéramos a las instituciones correspondientes a decanatos o a gerencias para que o departamentos para que les ayudáramos en esta difícil misión de conciliar en muchísimas ocasiones como un ejemplo una profesora que no podía indudablemente porque había un ordenador en su casa y le obligaban a impartir la clase en el día y la hora que tenía asignado previamente y eso era completamente imposible o problemas de conexión luego todas estas cuestiones que hablamos desde un punto de vista amplio desde un punto de vista politológico nos encontramos que tienen caras caras y personas con nombres ya apellidos por lo tanto el lado humano siempre tiene que estar y prevalecer por encima de toda situación porque las personas que ocupamos los cargos pues lo tenemos así encomendado y así lo vivimos en nuestra vida personal y profesional por otro lado simplemente no me quiero demorar decir que efectivamente las unidades somos agentes fundamentales del cambio social y las universidades parece que en ocasiones hemos ido a rebufo de lo que estaba ocurriendo en la muy activa y riquísima activismo feminista en lo que estaba ocurriendo en el activismo en lo que estaba ocurriendo en el ámbito académico en el feminismo académico o lo que estaba ocurriendo en el ámbito político incluso en el ámbito económico eso no nos puede seguir pasando creo que vamos por muy buen camino como ha dicho la rectora Alcón efectivamente ahora las instituciones no somos las mismas vamos por los segundos planes de igualdad por los segundos protocolos de acoso efectivamente tenemos una mayor conciencia social y también tenemos un mayor know-how es decir ya hemos detectado a lo largo de estos años de implantación de estas medidas politológicas los fallos y los aciertos y efectivamente lo que estamos convencidas es que no podemos no podemos bajar la guardia muchísimas gracias muchísimas gracias Magdalena muchísimas gracias a la directora de la unidad de igualdad de género de la UCM bueno en este momento lo que vamos a hacer es empezar a dar los resultados hacer la presentación de los resultados pero lo primero que tengo que decir y que agradecer es que esto ha sido un trabajo conjunto no solo del equipo supera y me gustaría por supuesto aquí mencionar a Paula de Dios y a Lorena Pajares sino que especialmente ha sido un trabajo que hemos hecho con toda la red de nodos de igualdad de género que tenemos en las diferentes facultades y que están en cada una de las facultades en la exposición de resultados me van a acompañar por lo tanto en representación del resto de la red de nodos me van a acompañar Marta Evelia Aparicio que es la red de nodo de la perdón la nodo de la facultad de psicología también nos van a acompañar luego Belén Rodríguez de Fonseca y Irene Polo que son están en el nodo de la facultad de físicas y luego nos ayudará en el en el debate y en las preguntas Maribel Blázquez que es la nodo de la facultad de ciencias políticas y sociología pero todas las demás están detrás y entonces por eso les voy a pedir porque por favor enciendan su cámara para que nos sintamos todas acompañadas o sea que por favor todas las nodos que estáis por allí que además estáis mencionadas por favor encended la cámara muchísimas muchísimas gracias así además nos sentimos más acompañadas a la hora de decir los resultados bueno antes de empezar y de empezar a compartir si me gustaría comentar que las preguntas vamos a tener luego una sesión de preguntas ¿de acuerdo? y entonces vamos a pedir que a través del chat vayáis haciendo las preguntas que os parezcan oportunas ¿de acuerdo? y ir escribiendo o sea que la gente pueda escribir las preguntas y las vamos a ir recogiendo va a ir coordinando todo este toda esta discusión y debate Maribel Blázquez bueno pues entonces vamos a vamos a comenzar voy a compartir ¿de acuerdo? voy a compartir pantalla y voy a darle a presentar muy bien pues vamos a empezar bueno como he comentado al principio el proyecto Supera es uno de los proyectos conocido como el proyectos de cambio estructural que son proyectos que están dentro del Science with and for Society de Horizonte 2020 y que pretenden que están articulados en torno a los tres objetivos de igualdad de género del programa Marco Europeo que son equilibrio de género en los equipos de investigación equilibrio de género en la toma de decisiones y como ha comentado bien la rectora Alcón la importantísima el importantísimo objetivo de la integración de la dimensión de género en la investigación ¿cómo surge el estudio? ¿cómo surge el estudio? bueno en realidad esto es no solo el Supera sino todos los proyectos que ponen los planes de igualdad como principal herramienta para poder avanzar en las políticas de igualdad en las universidades y en los centros de investigación y en las entidades financiadoras de investigación se hace y se insiste mucho en la importancia no solo de un diagnóstico previo de una línea base sobre el cual se construye el plan de igualdad sino que también se pretende que haya un diagnóstico continuado como bien ha dicho la la rectora tenemos que estar continuamente estudiando dónde están esas desigualdades las desigualdades son de carácter estructural y por lo tanto debemos estar monitorizándolas todo el tiempo evidentemente una de las cuestiones que ya habíamos visto y que se sabe cada vez hay más estudios es que los roles de género que se reproducen en nuestra sociedad pues lógicamente también ocurre en la universidad y estábamos viendo que bueno que realmente se notan muchas diferencias sobre todo en las en las diferentes actividades es decir pues normalmente estamos viendo que las mujeres estamos más agrupadas en la docencia los hombres más en la investigación y en la gestión están entrando ahora las mujeres y esto genera algunas diferencias sobre todo habíamos pensado también en la en los usos del tiempo académico de hecho una de las cuestiones antes de que nos viniera el confinamiento y que teníamos pensado en el supera era hacer un cuestionario sobre usos del tiempo académico claro nos vino el confinamiento y tuvimos por supuesto que adaptar un cuestionario también por supuesto tiene que ver con que la comisión europea inmediatamente demostró un interés para ver cómo se podían mitigar las consecuencias de la de la crisis de la COVID-19 en todos los temas de investigación incluso en este momento insisten mucho que esto se incorpore en los planes de igualdad y por supuesto también hay una hay otra razón de fondo realmente cuando entramos en una en la crisis de la COVID-19 evidentemente estamos todos absolutamente es una pandemia estamos todos absolutamente impactados y claramente en todas partes en todas las instituciones y en las universidades también evidentemente las prioridades cambian y era muy fácil que la igualdad de género dejara de ser una prioridad bueno pues de alguna forma el poder estudiar qué es lo que estaba ocurriendo con los temas de igualdad durante la crisis del COVID-19 es una forma de intentar atraer de vuelta digamos el tema de la igualdad de género digamos en lo que son las agendas institucionales y de las universidades bueno para poner cómo ha sido el estudio muchos y muchas de las personas que estáis aquí incluso habéis contestado a la encuesta al cuestionario pero sí deciros que realmente esto además hay que agradecer yo esto lo quiero agradecer no sólo a todos los decanos y decanas por supuesto a todas las nodos porque realmente y a la gente que contestó porque realmente tuvimos muchísimo éxito para hacer una encuesta de este tipo en realidad llegamos incluso después de toda la depuración de los datos llegamos prácticamente al 25% del PDI de todo el PDI de la Complutense como digo bueno fue un cuestionario por supuesto online que se promovió por cada uno de los nodos y por los decanatos y una de las cuestiones importantes a decir es que conseguimos prácticamente que la muestra es decir bueno muestra o quienes contestaron se pareciera bastante a la población es decir al conjunto del personal docente investigador de la UCM es cierto que tuvimos una participación algo menor de hombres aunque para el tipo de estudios que tratan temas de igualdad esto ha sido un éxito impresionante hemos conseguido que muchos hombres contestaran os digo que ocurre que cuando se ve que son cuestiones de igualdad pues los hombres tienden a retraerse y no contestan tanto pero fijaros que en realidad pues bueno fue 41,5 58,5 y también hubo alguna ligera diferencia en cuanto a las categorías habiendo alguna sobre representación por ejemplo de titulares y de profesorado ayudante doctor pero lo que hemos hecho ha sido y esto es importante se ha utilizado una ponderación por sexo y por categoría de manera que podamos tener mucha más validez externa respecto a decir digamos para que se parezca lo más posible a la población real de PDI en la Complutense bueno la estructura del cuestionario lo que hacíamos era preguntar sobre una serie de variables académicas y sociodemográficas sobre condiciones de trabajo sobre desempeño y producción académica sobre eso es el tiempo y percepción de eficacia y sobre apoyo institucional y posibles soluciones vamos a presentar los datos exactamente en esta en este orden bien para hacer una cuestión es los datos como vais a ver más adelante son datos muy contundentes respecto a una conclusión general y es que las mujeres PDI en la Complutense lo han pasado significativamente peor en el confinamiento que sus colegas hombres hay diferencias y como vamos a ver las mujeres han tenido y han contado con peores condiciones de trabajo ha habido entre las mujeres un incremento mayor de dedicación tanto del tiempo doméstico y de cuidados como de tiempo académico se confirman absolutamente los roles de género y además se agravan durante el confinamiento las mujeres se agrupan claramente en docencia y algo en gestión y los hombres en investigación y en publicaciones y esto lógicamente tiene consecuencias en el desempeño y la producción académica bueno sobre las variables académicas y sociodemográficas hay muchas cosas que se que podemos contar pero no vamos no vamos a contar ninguna simplemente hemos querido poner para que para que se pueda ver cómo ha sido la distribución de personas de PDI que no conviven con hijos que conviven con hijos menores de 19 años y que conviven con hijos mayores de 19 años como vemos es verdad que la UCM somos una plantilla bastante mayor en cuanto a edad y esto lógicamente configura de todas formas resulta curioso tiene que ver también de alguna manera con la con la edad en donde hay más mujeres pero tenemos entre la gente que convive con hijos de menores de 19 años hay un poquito más de representación entre las mujeres que entre los hombres y una variable que se preguntó en realidad como una cuestión de condición de trabajo ¿qué es lo que hicimos? pues preguntar esto se ha hecho mucho en todas las encuestas sobre confinamiento preguntar sobre los metros cuadrados de la vivienda en la que se había estado confinado curiosamente esto que lo hemos preguntado como condiciones de trabajo sin embargo a propósito lo estoy proyectando aquí como una variable sociodemográfica porque viendo los datos se puede ver que hay una diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y hombres respecto a vivir en una vivienda de menos de 100 metros cuadrados y de más de 100 metros cuadrados ¿qué quiere decir esto? que las mujeres PDI en la computense por lo general estamos viviendo en casas más pequeñas que los hombres PDI ¿qué quiere decir esto? pues lo lo ponemos aquí porque creemos y esto es también para comentarlo también con la rectora Alcón que han estado haciendo el estudio de brecha salarial de género en las universidades porque creemos que este es un buen indicador un posible indicador un buen proxy ¿no? como se dice de la brecha salarial de género y en este caso pues creemos es decir que es algo que normalmente suele tener bastante resistencia la gente dice bueno en realidad ganamos lo mismo bueno pues realmente probablemente esto no es así bueno y espero que este estudio lo pueda bien recalcar bueno pues ahora doy paso a Marta Belia Paricio que va a contar todos los datos de los siguientes bloques Marta cuando quieras yo te voy poniendo gracias María bueno pues siguiendo en esta línea de las condiciones de trabajo que comentaba María bueno pues hemos hecho una serie de preguntas sobre esas condiciones de trabajo solo les voy a presentar dos porque bueno hay otras otras cuestiones que no son estadísticamente significativas por ejemplo no hay diferencia en las conexiones a internet como comentaba antes Magdalena pues habrá gente que había tenido dificultades en la conexión a internet pero no había diferencias entre hombres y mujeres en la conexión a internet o en si tenían patio o no en sus viviendas que se habla mucho ahora o jardín en las casas o terraza en estas tampoco había diferencia entre hombres y mujeres lo que sí había diferencias era en el equipamiento informático las mujeres tenían los hombres tenían un mejor equipamiento informático que las mujeres lo cual bueno pues esto para de cara a medidas para este plan de igualdad y para los departamentos pues puede ser interesante ver que en realidad pues hemos tenido algunas dificultades sobre esto también sobre si tenían una habitación propia la que trabajar que también tiene que ver con las condiciones de trabajo también como comentaba Magdalena en la introducción acerca de bueno cuantas más personas convivas o cuantas menos posibilidades tengas de tener una habitación propia pues en principio el trabajo se dificulta y en este caso también las mujeres tenían más dificultades o no tenían una habitación propia tan diferentemente como los hombres seguimos María en cuanto a cómo se han sentido en estos han hecho diferentes estudios pero en el nuestro hemos visto que con qué intensidad han sufrido o han sentido estas sensaciones emocionales hombres y mujeres pues como pueden ver las mujeres han sentido bastante peor que los hombres en todas las variables han sentido más tristeza han sentido más preocupación han estado más nerviosas o han tenido más estrés o ansiedad han sentido que se desbordaban en más ocasiones y han tenido un mayor impacto o mayor sentido de pérdida de control en estas situaciones aquí es en concreto durante el confinamiento en cuanto a la percepción no, sí María bien durante en cuanto a la percepción del uso del tiempo bueno pues aquí hemos medido efectivamente todas las variables solo están las que son significativas han medido muchas más cosas pero aquí está la respuesta a lo que decía antes María en cómo hemos distribuido nuestro tiempo insistimos en que son profesorado de la Complutense por lo tanto cómo han distribuido sus tareas en este periodo bueno pues si ven ahí las mujeres nos hemos dedicado a la limpieza a la comida al cuidado de hijos y menores al apoyo en tareas escolares a los hijos menores al cuidado de mayores convivientes al cuidado de mayores no convivientes y ya está esas son las tareas que más o sea que la que hemos puntuado más alto que los hombres y los hombres de PDI de la Complutense han dedicado más tiempo que las mujeres PDI a al trabajo doméstico fuera de casa es decir a realizar la compra o estas cuestiones relacionadas a deporte y ejercicio a tiempo de ocio y a tiempo para sí mismo no quiero comentar pero creo que son suficientemente significativos los datos como para que saquen sus conclusiones seguimos María perdona no puedo evitarlo luego número de créditos impartidos durante el confinamiento bueno esto es muy curioso también insistimos en que somos profesorado las mujeres han tenido más créditos durante ese segundo cuatrimestre que los hombres es decir los hombres tienen menos de 6 créditos y las mujeres más de 6 con 1 llegando al número total bueno pues son datos significativos que claro van a influir en la siguiente María donde cuando vamos a analizar la producción académica vamos a ver esos resultados en la docencia primero antes del confinamiento les preguntábamos bueno cuántos libros habían enviado a publicar cuántos libros le habían publicado esto se refería al 2019 entero y hasta marzo de 2020 eso quiere decir que era un año y tres meses lo digo porque no es comparable con la siguiente que vamos a ver solamente los tres meses de confinamiento entonces durante un año y tres meses pues los hombres han enviado más enviaron más libros a publicar durante el 2019 y principios del 20 les han publicado más libros han publicado más capítulos de libros bueno han enviado perdón a publicar más capítulos de libros han enviado más artículos a revistas por peer review han enviado a publicar más patentes les han publicado más patentes han enviado a publicar obras artísticas musicales etcétera y les han publicado también más obras artísticas esto quiere insisto hay otras variables pero en esas no había diferencias entre hombres y mujeres pero en estas sí ¿qué ocurre durante el confinamiento? pues que las diferencias se disparan en algunas variables especialmente los artículos en los que han estado trabajando insistimos en que es un tres meses comparando con un año y tres meses es decir que los hombres han enviado han estado trabajando en artículos muchísimo más que las mujeres incluso más que en el año anterior creo que el otro dato era dos con once y aquí uno con ochenta y seis o sea que prácticamente durante los tres meses han hecho todo el trabajo del año anterior les han estado trabajando en libros han enviado libros a publicar han enviado han estado trabajando más en capítulos de libro han enviado a publicar más artículos han enviado más patentes a publicar han trabajado en obras artísticas y les han enviado a publicar también más artículos de divulgación no sé si relacionados con la COVID o no pero más artículos de divulgación es decir que el tiempo que se ha dedicado probablemente al tiempo doméstico pues las mujeres no lo han dedicado a esto y a la docencia ¿vale? o sea las mujeres hemos dedicado más tiempo a tiempo doméstico y cuidado de hijos a la docencia y menos a la investigación ya María sigue ¿cómo de satisfecho está el profesorado de la Complutense con su trabajo académico durante el confinamiento? pues no hay unas diferencias muy muy relevantes pero sí que en la categoría o sea entre tres y cuatro las mujeres o sea sí hay diferencias en esos dos grupos y pues los hombres están más satisfechos con su trabajo académico que las mujeres pero bueno hay que depurar un poco más estos datos y también en cuanto al número de edades dedicadas al trabajo académico también la percepción que han dedicado pues como verán antes del confinamiento pues las horas eran 32,2 31,9 bueno no había muchas diferencias las diferencias son significativas durante el confinamiento es decir las mujeres dedican más tiempo al trabajo académico y ahí sí que hay diferencias significativas aquí lo remarcamos sobre todo para que vean cómo ha aumentado nuestra carga de trabajo académico durante el confinamiento es decir aún ha aumentado las horas que hemos dedicado hemos trabajado mucho más que antes o sea que bueno pues lo reivindicamos como que hemos trabajado mucho y no sé si queda una María sí bueno y que también esta variable la hemos depurado quitando al profesor asociado porque el profesorado asociado hay mucha profesorado asociado que está en hospitales y en otros centros y que bueno pues tenía otras obligaciones entonces quitando al profesorado asociado es la misma variable que les he puesto anteriormente pues vemos que ya sí que las diferencias pues son mucho más es decir hemos dedicado 43,57 horas los hombres durante el confinamiento al trabajo académico más de las 40 horas semanales y las mujeres 44,10 entonces bueno hemos trabajado mucho pues gracias María ahora continúa María con el bloque 4 ah no también me tocó a mí este vale bueno no sí perdón perdón que pensaba que ya veníamos el 5 y bueno en cuanto a también hemos estado viendo pues eso a qué nos dedicábamos si al trabajo a cuánto te dedicábamos a impartir clases a solicitar plazas etcétera bueno pues como verán ahí las mujeres han dedicado más tiempo significativamente más tiempo que los hombres a preparar y impartir clases y exámenes también atender a estudiantes les hemos dedicado más tiempo que ellos a solicitud a solicitudes de acreditaciones exenios becas concurso de plazas etcétera también a participar en tribunales en comisiones de selección que estos son labores de gestión que decía antes María y ellos dedican más tiempo a escritura de papers artículos o libros esto es lo que ocurría antes del confinamiento durante el confinamiento no varían mucho los datos en general en las cuatro primeras variables pero si ven la última en escritura de artículos o libros pues las diferencias se disparan de forma abismal si antes del confinamiento las mujeres estábamos dedicando 6,2 puntos o de horas a la escritura de papers es que en el confinamiento ha sido 1,6 mientras que los hombres han aumentado de 7 a 8,1 pues nada ahora sí que ahí lo dejo muchas gracias María y continuamos gracias Marta continúo yo con una serie de variables interesantes que se preguntaron también en torno a los usos del tiempo y la percepción de eficacia y que tiene que ver con el estado emocional y con otras cuestiones que preguntábamos pero especialmente hemos querido resaltar aquí ahora en la siguiente veremos otras cuestiones que preguntamos pero el estado emocional por la situación tenía unas diferencias extremadamente diferenciadas es decir que se preguntaba cuánto había afectado mi estado emocional y eso contestaban de una manera completamente diferente los hombres y las mujeres es decir que las mujeres reconocían que les había afectado muchísimo en su trabajo académico su estado emocional bien estas eran las otras cuestiones que preguntábamos sobre preguntábamos una serie de afirmaciones y en qué medida está usted de acuerdo con estas afirmaciones vinculado al trabajo académico preguntábamos el trabajo académico durante el confinamiento y la desescalada porque ya preguntamos en junio la encuesta y en todas estas que están colocadas aquí siempre las mujeres habían contestado que estaban más de acuerdo de manera significativa estadísticamente en muchas ocasiones he trabajado horas inusuales o fines de semana ven ahí las diferencias los hombres son en naranja las mujeres en azul frecuentemente me ha resultado difícil trabajar varias horas seguidas sin interrupciones también con muchas diferencias y qué curioso concentrarme en el trabajo ha sido una manera de distraerme de la situación es decir que a pesar de lo mal el malestar general y las dificultades el concentrarse en el trabajo académico precisamente para las mujeres funcionaba bastante más como una manera de poder lidiar distraerse de la situación ¿cuál era la diferencia? que es lo que es aquí muy interesante verlo es la diferencia al revés para los hombres los hombres han contestado muchísimo más con mucho más acuerdo a la afirmación de he aprovechado para ponerme al día de cuestiones retrasadas mucho más y salía también significativo ¿de acuerdo? es decir que con todos los datos que estábamos viendo en realidad parece que hay una tendencia en la cual los hombres han encontrado una mayor tranquilidad para poder trabajar y ponerse al día en cuestiones académicas por último el apoyo institucional que también es uno de los datos que nos llamó mucho la atención es que preguntábamos al final un poco bueno pues cómo nos habíamos sentido desde como PDIs en la Complutense y por quienes nos habíamos sentido apoyado en este caso preguntábamos por si te habías sentido más o menos apoyado por personas cercanas por colegas por departamento por facultad y por rectorado donde encontramos que hay diferencias significativas entre hombres y mujeres es precisamente en las dos primeras es decir las mujeres han encontrado menos apoyo tanto en las personas cercanas como en los colegas ¿vale? los y las colegas ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? bueno pues en realidad no es la parte más institucional no es la parte más institucional de respuesta ante las mujeres sino es realmente yo creo que se puede interpretar como que un entorno en el que a las mujeres le ha resultado o sea es un entorno más hostil en general ¿vale? como con una mayor malestar en todo caso bueno yo ahora voy a dar paso a Irene Polo y Belén Rodríguez de Fonseca que son nodos en la facultad de físicas para que nos digan y nos hablen de los de la búsqueda de patrones que han estado buscando por área de conocimiento bueno como teníamos muchas respuestas pero tenemos 26 facultades si desagrebamos todas las facultades pues nos quedábamos con muy pocas respuestas en cada una de las facultades con lo cual hemos empezado a buscar patrones por áreas de conocimiento y esto es lo que nos van a contar Irene y Belén por favor cuando queráis hola pues eso nosotros hemos estado trabajando en intentar encontrar relaciones y por ahí distinguiendo por áreas de conocimiento entonces bueno hemos empezado si pasas a la siguiente hemos empezado por ver si hubiera una relación entre las condiciones materiales donde hemos agrupado diferentes variables relacionadas pues con el equipamiento informático los metros cuadrados de la vivienda o por ejemplo otras variables que tienen que ver con si tenían ordenador propio o no etcétera con las situaciones de desbordamiento en las que con la pregunta sobre si habían sufrido situaciones de desbordamiento entonces aquí hay dos ejemplos de enciencias y enciencias de la salud y bueno pues se ve claro a la izquierda están los hombres a la derecha están las mujeres y en los dos casos se ve como un patrón invertido es decir las condiciones materiales cuando van empeorando empeoran hacia la derecha produce el mayor situación de desbordamiento en las mujeres mientras que aunque cambien las condiciones materiales en los hombres no producen cambios significativos en el nivel de desbordamiento en cuanto a otro tipo de análisis que hemos hecho es intentar dentro de este resultado anterior desgranar entre las dos variables significativas que eran la habitación propia para trabajar y la no habitación entonces bueno por ejemplo aquí en ciencias sociales y jurídicas que en la de arriba podemos ver el tema de la habitación sí que hay mujeres que es perdonad sí sí que se ve que no habían que son las de la derecha arriba la derecha es mujeres hay más mujeres que no tienen la habitación para trabajar que hombres que es la de arriba a la izquierda los colores indican el grado de tristeza siendo el muy el más tirando a negro más tristeza y sí que se ve en la de la izquierda arriba que en los hombres hay más rojos es decir no han sentido tanta tristeza si pasamos a a tipo informático también hay diferencias más o menos entre mujeres y hombres por ejemplo en la siguiente tenemos en la siguiente transparencia podemos ver en ciencias y en ciencias es curioso que es respecto a la habitación para trabajar no hay diferencias entre hombres y mujeres pero si veis los colores aunque no haya diferencias sí que hay mayor grado de tristeza en las mujeres que en los hombres y en cuanto al equipo informático bueno hay diferencias muy leves hay mal equipo peor equipo informático en mujeres pero también el grado de tristeza sigue siendo más oscuro peor en las mujeres si pasamos a la siguiente en arte y humanidades ahora vamos a atacar otro tema que es el tema de la producción científica lo anterior eran dos ejemplos no puedo enseñar todo lo que hemos hecho de todas las áreas pero un poco pues a modo de ejemplo sobre lo que estamos estudiando aquí hay dos temas uno en cuanto estaba artículos este es el tema de artículos enviados a revisión por padres y bueno uno es el tema de en cuántos trabajos has estado trabajando en cuántos artículos pero al final en cuántos cuántos de ellos has conseguido mandar a publicar que claro puedes estar trabajando un montón pero no publicarlo nunca entonces podemos ver aquí en arte y humanidades como arriba están a la izquierda los hombres igualmente con menor situación de desbordamiento han estado pues podríamos decir que trabajando menos y han trabajado en más las mujeres pero con más situación de desbordamiento aquí hay un caso interesante que es que hay hombres que han trabajado en tres papers mientras que no ha habido mujeres que hayan trabajado en tres papers no les da la vida si pasamos a cuántos han mandado a publicar aquí ya sí que se ve una diferencia es decir aunque hayan trabajado más al final mandar a publicar hay sobre todo en un paper diferencias pero luego no hay tantas diferencias en el resto si pasamos aquí en ciencias de la salud aquí en ciencias de la salud bueno han trabajado más hombres en un paper que mujeres y luego han mandado más a publicar las mujeres pero también los colores indican pues que eso le ha afectado más en el en el grado de desbordamiento porque aquí el color es el desbordamiento en la siguiente transparencia podemos ver ciencias y aquí en ciencias sí que se ven sí que se ven diferencias porque aunque los hombres han trabajado en en más papers que las que las mujeres que se ve también han mandado más a publicar han mandado todos más a publicar tanto un paper como dos papers como tres papers y y también no hay tanto grado de en el nivel de desbordamiento pero sí en la producción final y bueno si pasamos a la siguiente y aquí ya hemos hecho relaciones hemos hecho regresiones lineales les voy a enseñar algunas que son significativas en algunas variables por ejemplo aquí ocio frente a bueno perdonad ocio investigación frente a diferencia en horas de clases después y antes del confinamiento cuántas horas de clases han dedicado más después que durante perdona el confinamiento o respecto antes y bueno en la de la izquierda es la diferencia en investigación se ve una pendiente negativa clara en las mujeres es decir que han dedicado menos tiempo a la investigación dando más clases y también en el ocio una pendiente negativa clara en las mujeres que es la línea azul esto es para ciencias sociales y jurídicas si pasamos a la siguiente nos ha interesado mucho que es en arte y humanidades hay dos rectas las dos rectas son de pendiente negativa las dos indican que ha habido una diferencia en investigación más baja mayor número de horas de clase pero si nos fijamos en la figura de la izquierda que hay unas burbujas que cambian el tamaño podemos ver que en los hombres la diferencia de clase satura en 20 horas de diferencia en las mujeres satura a 40 más de 40 horas luego han dedicado muchas más horas a las clases la pendiente es más negativa y además vemos que las burbujas aumentan que eso indica la atención a estudiantes cuánto tiempo le han dedicado la atención a estudiantes y bueno paso a la palabra Irene gracias vale pues aquí lo que nos hemos preguntado es si existían diferencias significativas entre las personas que se declaraban satisfechas y las que se declararon no un poco satisfechas cuando contestaban a la pregunta de cómo satisfecho o satisfechas te has sentido en tu trabajo académico durante el confinamiento entonces había una escala del 1 al 5 donde 1 era nada satisfecho y 5 era muy satisfecho entonces aquí vamos a considerar el grupo de personas satisfechas las que contestaron 4 y 5 en esa escala y las personas que se consideraban poco satisfechas las que contestaron 1 y 2 en esa misma escala vale entonces lo primero hay que decir que hay diferencias en categorías profesionales rangos de edad y áreas de conocimiento que nos gustaría seguir investigando pero aquí voy a mostrar unos ejemplos de de los resultados globales vale vale entonces aquí estoy mostrando el incremento de horas semanales dedicadas a las diferentes tareas que aparecen en el eje X vale entonces este es el resultado de coger las horas semanales durante el confinamiento menos las horas antes del confinamiento vale dedicadas al trabajo académico a la docencia a la gestión a la investigación a la promoción al trabajo doméstico y al ocio y aquí representamos el conjunto de mujeres satisfechas con un círculo azul las que se declaraban poco satisfechas con una cruz verde y cuando hay diferencias significativas entre ambos grupos voy a poner un círculo verde en vez de la cruz vale y de la misma manera en el grupo de hombres satisfechos va a ser el círculo naranja los hombres que se declaraban poco satisfechos una cruz roja y cuando son las diferencias significativas un círculo rojo ¿de acuerdo? entonces para todas las tareas académicas excepto la docencia el grupo de personas satisfechas dedicaron significativamente más horas que las personas que se declararon poco satisfechas ¿no? entonces vemos que hay que dedican más horas a los círculos azul y naranja están siempre por encima del círculo verde y rojo en el trabajo académico en la gestión en la investigación incluso aquí en la investigación las personas que no estaban satisfechas tenían valor negativo significa que no que trabajaron menos horas durante el confinamiento a investigación también en la promoción y aquí también hay que incluir las horas dedicadas al ocio y de manera contraria dedicaron menos horas las personas que se consideran satisfechas al trabajo doméstico ¿vale? o sea aquí aparecen como que todas las personas en realidad dedicaron más horas en el trabajo doméstico durante el confinamiento pero las personas satisfechas un poco menos y además también las mujeres más que los hombres para un mismo grado de satisfacción ¿vale? y si vamos a la dedicación de clases para la docencia todo el mundo dedicó más horas durante el confinamiento a la docencia y aquí no hay diferencias significativas entre personas que se consideran satisfechas o no en su labor académica pero sí entre las mujeres y los hombres que se consideraban satisfechas así que el grado de satisfacción así podemos decir que está relacionado con el uso del tiempo durante el confinamiento que tenía que ver con la investigación la promoción el ocio y menos al trabajo doméstico María puedes pasar sí y respecto a la producción académica aquí vemos también aquí estoy representando número de trabajos antes del confinamiento enviados publicados y durante el confinamiento desarrollados y publicados entonces se ve que el grado de satisfacción se relaciona mucho con la producción académica aquí los puntos azul y naranja están siempre por encima de los verdes y rojos sobre todo durante el confinamiento significativamente y en el caso de los hombres también antes del confinamiento vale y siempre hay unas diferencias de género en el número de la producción coherente con lo que se explicaba antes pues pasar María siguiente y aquí bueno rápidamente para ver las diferencias en el para las diferentes personas en las emociones que sintieron un poco extremas aquí estoy representando el porcentaje de personas que sintieron mucha o poca tristeza en estos subgrupos vale entonces si se ve que hay mayor proporción de personas con emociones muy negativas que sería la segunda columna de cada una de las emociones hay un porcentaje de personas con emociones más negativas en personas que se declaran poco satisfechas vale las aspas están por encima de los círculos en la segunda columna vale en tristeza en preocupación en estrés en el desbordamiento y para para el extremo positivo o sea poco estrés poco desbordamiento poca preocupación se invierte como uno esperaría era en alochocano ¿no? y esto ocurre pues en en el desbordamiento hay las personas que se consideran satisfechas aparecen por encima de los puntos azul y naranja por encima de las aspas en proporción mayor también para el estrés la preocupación sin embargo en la tristeza pues esto deja de ser así lo que hay es una diferencia entre hombres y mujeres y aquí fueron más los hombres que sintieron muy poca tristeza vale entonces también podemos relacionar la satisfacción con con un estado de poca preocupación y estrés mientras que la tristeza a lo mejor era un un síntoma del momento y y no es tan claro y ya estaría muchísimas gracias Belén e Irene porque efectivamente bueno van los cruces ¿no? que se van apuntando claramente en los datos y que por supuesto continuaremos haciendo esto todavía tiene mucho que mucho que explorar y esto tiene que ver en parte con unas conclusiones finales que antes de pasar al debate queríamos decir de manera muy general ¿no? la primera conclusión es que la pandemia agrava las desigualdades está claro que agrava las desigualdades pero también a su vez lo que hace es hacer visibles desigualdades estructurales ya existentes es decir es como si quitáramos es decir la situación de crisis que por supuesto afecta más a las mujeres sin embargo lo que nos permite es desnudar de alguna manera desigualdades más invisibles o que estaban más invisibles antes hay otra cuestión que yo creo que podemos sacar como conclusión de este estudio y es que queda muy patente la necesidad de monitorizar los datos de manera continuada con sistemas de información que sean sostenibles y que sean digamos seguidos de acuerdo y estudiados en rectorado y por facultades pongo como ejemplo el tema de las horas de clase no creo que es decir podemos ver muchas maneras de explicar que efectivamente pues cuando hay más sexenios más formas de investigación pues los hombres tienen digamos más menos docencia pero en realidad no creo que ninguna facultad ni el rectorado ni nadie queramos que nos acumulemos las mujeres en un mayor número de horas de clase es algo que habría que monitorizar o en cualquier caso tener claro si eso es así para poder tomar las medidas pertinentes por supuesto es muy importante adaptar y pensar nuevas medidas de conciliación y corresponsabilidad además de reforzar las existentes pero tenemos que adaptar esto ha cambiado mucho y las necesidades pueden ser diferentes y eso es importante como bien decía Magdalena Suárez al principio la directora de la Unidad de Igualdad de Género esto es importante habría también que promover un estudio a escala nacional sobre los usos del tiempo académico creo y esto ya lo hemos comunicado a la rectora Alcón igual que se ha promovido un estudio sobre la blecha salarial de género en las universidades creo que sería muy interesante hacerlo no solo hemos visto que esto es muy importante para igualdad creemos que también es importante en general es decir que en este momento estamos siempre el PDI se queja de que cada vez hemos ido asumiendo más tareas de gestión tenemos cada vez que pasar por más procesos de evaluación y acreditación que consumen muchísimo tiempo bueno pues esto es interesante poderlo ver y es absolutamente clave para saber dónde están las desigualdades de género porque necesitamos necesitamos intentar digamos acortar la brecha no necesitamos es decir el problema es que si no hacemos nada la vamos a seguir aumentando esto es importante no lo he dicho antes porque hay una diferencia grande en este estudio es muy importante porque hemos preguntado por las percepciones y yo creo que es absolutamente válido y legítimo pero tenemos que decir que las percepciones sobre el tiempo son tremendamente subjetivas y la idea de realmente saber cuánto tiempo hemos empleado cada uno y cada una en determinadas cuestiones hay que hacerlo con una metodología muy estricta que por supuesto en este momento en el confinamiento y con los recursos que teníamos desde Supera no es posible por eso es necesario creo que que se haga a escala nacional ¿no? hay una cuestión un poco más profunda que tiene que ver con el modelo de carrera académica creemos que esto en parte lo que está lo que está demostrando es que debe ser revisado para que sea más sostenible más sostenible en el sentido amplio de la vida es decir que ponga más la vida y el bienestar de las personas que el personal docente y investigador somos personas al fin y al cabo en el centro no puede ser la sensación es después de estos datos es que bueno todos estamos muy comprometidos muy entusiasmados realmente es impresionante la cantidad de tiempo de más que hemos utilizado en el confinamiento pero cuando ocurren estas situaciones de crisis esta carrera académica es muchísimo más dura y tiene muchos más obstáculos para las mujeres es decir nos gusta mucho pero lo pasamos muy mal lo pasamos mucho peor esto creo que hay que revisarlo creo que está no es solo una cuestión ni de la complutense ni de esto es una cuestión del propio modelo de carrera académica que tenemos que efectivamente carrera a la carrera todos corriendo a ver quién llega antes y realmente para las mujeres tenemos las vallas tenemos muchos más obstáculos y en el camino lo pasamos mucho peor eso habría que revisarlo bien y por último ya decir que efectivamente todavía nos queda mucho por analizar y que es importante vamos a seguir con un análisis cualitativo teníamos también preguntas abiertas que aquí no hemos podido presentar pero también vamos a continuar profundizando en todos esos datos que tenemos que son muy interesantes tanto por áreas como por facultades y sobre todo lo vamos a hacer pues en las facultades con las nodos de igualdad de género y poder entre todos hacer un diagnóstico para también saber qué medidas podemos hacer ¿vale? en esto estamos y bueno habrá que pensar qué cosas podemos hacer para mitigar estos datos que hemos visto aquí bueno muchísimas gracias ahora lo que vamos a hacer es pasar al debate y a las preguntas sé que habéis estado haciendo preguntas en el chat y que han estado recogiendo Maribel Blázquez pero os vamos a proponer antes que si podéis pues hacer una foto a este código QR o en el chat también se va a indicar el que podáis hacer una encuesta Maribel te doy la palabra y lo explicas tú muchas gracias buenos días a ver la propuesta es que os ofrecemos os ponemos aquí este código QR también en el chat os vamos a poner un número de un código numérico y os vamos a poner una dirección de internet podéis entrar bien por el código QR o podéis entrar por este enlace entonces lo que queríamos es tener es una impresión rápida que sea algo así como muy intuitivo acerca de qué os han parecido estos datos entonces son dos preguntas que se responden en una página web que se llama un programa que es Metin Meter es un programa que es anónimo no queríamos enredarnos con muchas más preguntas entonces son solo dos cuestiones y lo que queremos es que antes de que podamos acabar en estos próximos 15 minutos dejarlo abierto para que contestéis y como a las 2 y 25 y 20 pues os enseñaremos un poco los resultados de estas dos preguntas entonces la idea sería ahora que a través del móvil os conectéis y que podáis un poco responder es solamente de alguna manera para que todas cuando termine también un poco este acto pues también nos vayamos pues contrastando un poco si las impresiones que tenemos cuánto se parecen o son similares o son disímiles a las de las demás ¿vale? en ese sentido mientras que voy planteando las preguntas que han ido apareciendo en el chat pues os dejamos este tiempo para que para que contestéis si tenéis algún problema con la dirección o algo ponernos una nota en el chat ¿vale? han surgido muchas preguntas ¿vale? voy a ir un poco agrupándolas podéis seguir poniéndolas ¿vale? entonces la idea disculpadme porque no he puesto los nombres de todo el mundo y también por aligerar ¿de acuerdo? entonces os voy poniendo las preguntas os voy lanzando en voz alta las preguntas y a quien corresponda de cada una de las partes pues las respondéis por un lado hay una pregunta que una de las cuestiones que plantea es si se ha validado el instrumento ¿vale? luego habría otro grupo de preguntas que las he agrupado un poco que lo que intentan plantear de alguna manera es si los resultados son comparables si se tienen en cuenta otras variables que pueden estar asociadas como la edad del PDI o el número de años como PDI ¿vale? también se pregunta si hemos hecho algún tipo si se han estudiado los datos relacionados con tipo de hogar con presencia de hijos e hijas en el hogar o las horas dedicadas al cuidado de menores separadas de las horas dedicadas al cuidado de personas mayores ¿vale? aquí habría como un grupo de preguntas ¿no? que si queréis también otra que tiene que ver con esto es si se ha cruzado con la precariedad inicial ¿no? en la carrera universitaria entonces no sé si ¿quién? Marta Belén Irene María este grupo de preguntas que he intentado ahí si podéis dar la respuesta como quieras María bueno o sea yo daría una respuesta general lo primero muchísimas gracias porque con vuestras preguntas nos habéis dado más ideas todavía para hacer todavía más cosas algunas de las cosas que nos preguntáis si las hemos hecho hemos buscado si había diferencias por edad pero bueno todavía los resultados son un poco preliminares porque hay demasiadas variables y entonces claro depende de la variable que mides entonces podemos contestaros ahora a todas las preguntas pero sí desde luego el número de hijos que lo hemos puesto antes vamos el número de hijos si convivían con hijos menores o no ahí se ha comprobado con distintas variables como la producción y bueno pues hay algunas diferencias interesantes que publicaremos próximamente en el informe que vamos a hacer pero realmente no había tantas diferencias como nosotras nos pensábamos es decir cuando hemos intentado hacer algunas regresiones con algunas variables al final la variable más determinante era ser hombre o mujer es decir que es verdad que convivir con hijos te podía haber quitado tiempo pero aún así como se dedicaban tiempo a otras actividades probablemente de cuidado del hogar o de cuidado de mayores etcétera el tener hijos tampoco restaba tanto tiempo no daba tantas diferencias pero bueno son datos todavía que estamos ahí porque no nos llegábamos a hacer todos los análisis que nos habéis pedido y en cuanto a la validación del instrumento bueno no sé si María quiere responder a eso pero bueno que son todo cuestiones de escala líquida entonces tampoco se puede hacer una validación como tal en analizar fiabilidad y validez de cada una de las preguntas porque son todo preguntas tipo escala líquida y no sé si me queda una cosa que quiera aclarar María mejor sí nada muchas gracias Marta realmente hemos empezado a explorar y nuestra digamos la hipótesis de que la convivencia con hijos menores de 19 años iba a ser determinante tanto en el malestar como en horas de cuidado etcétera no es tan importante y de hecho no tiene tanta importancia como el género tenemos como dice Marta tenemos que seguir explorando de muchas maneras pero por ejemplo la que he dicho yo de los metros cuadrados eso por supuesto comprobamos que por ejemplo no influía ni la edad ni la categoría es decir que en realidad es una diferencia que no se puede explicar ni por la edad ni por la categoría sino que estaba en general y eso lo haremos y bueno es cierto que es muy interesante porque yo creo que los instrumentos también se utilizan de manera diferente también que es lo que es apasionante porque se utilizan de manera diferente en los diferentes campos de estudio y entonces es muy diferente si estamos en los análisis que se hacen desde psicología los que se hacen desde sociología los que se hacen desde físicas entonces bueno esto es muy interesante y lo que tenemos es que vamos a tener muchas posibilidades de hacer muchos análisis y también hay mucho para hacer análisis cualitativo que también consideramos que es muy importante bien perdonad si la cuestión acerca de los convivientes mayores claro el problema aquí y es verdad que eso sí que fue un error que teníamos que haber incluido es que al final era muy largo y no lo pudimos incluir que es la idea de lo que tenemos es a ver la gente que convive con gente mayor pero lógicamente esto no es no es suficiente porque lo que teníamos lo que se ve es que en muchos casos ha habido mayores estamos encargados del mayor del cuidado de mayores que no conviven con nosotros y eso no fue preguntado específicamente pero sí podemos encontrar y vamos a hacer un análisis cuando hemos preguntado por el tiempo por el tiempo de cuidados sí que hemos preguntado el tiempo dedicado a mayores entonces vamos a intentar hacer una aproximación pero como decimos estos son todavía resultados preliminares y vamos a seguir en ello gracias Maribel os sigo lanzando preguntas me parece importante que aclaréis porque ha habido algunas preguntas de la sesión de hoy la conferencia si se va a colgar si va a estar disponible había alguna persona que decía si se va a poner en YouTube la segunda cuestión a aclarar es que hay personas que están pidiendo que quieren tener acceso a la base de datos si se podría facilitar o si se van a publicar los resultados cómo se van a publicar aclarar esto y la tercera cuestión también ha habido una pregunta para Magdalena Suárez del plan de igualdad que has comentado que si ya tenemos fecha de para cuándo va a ser va a ser o sea para cuándo va a ser aprobado vale y luego ahí no sé si podéis contestar si habéis hecho algún cruce de alguna variable relacionada donde haya datos variables según figura laboral y sobre todo pensando en las figuras de ayudante doctor o sea las que están un poco al inicio de la carrera investigadora usted o la palabra si si te parece contesto yo algunas cosas y luego si quieres Magdalena contestas tú que ha habido una pregunta para ti y vale bueno respecto al tema de la publicación de resultados hemos querido lanzar los resultados porque eran muy interesantes pero realmente esperamos sí tener un informe terminado pero probablemente no de forma inmediata sino probablemente como en un mes o una cosa así vale en cualquier caso sí que estamos grabando la sesión y vamos a intentar hacerlo accesible en la página web del supera y por supuesto vamos también a utilizarlo y vamos a publicar los resultados con artículos y además bueno somos como como decimos muchas muchas personas implicadas y que yo creo que vamos a poder explotar muy bien esos resultados la base de datos cuando la hayamos tenido y la tenemos limpia veremos a ver también la posibilidad de poderla hacer accesible o ponerla en algún repositorio cuando estemos lógicamente y cuando se publiquen los resultados para ello con la otra cuestión ah bueno que el cruce es por supuesto hemos cruzado mucho prácticamente todo lo que habéis visto lo hemos cruzado por categorías lo que pasa que no como os digo no es una diferencia tan amplia es verdad que sí que podemos seguir estudiando muchas cosas aquí en este momento nos hemos fijado y por la naturaleza del supera y lo que estamos buscando y los objetivos del estudio nos hemos centrado especialmente en las diferencias de género y por supuesto para intentar explicar esas diferencias de género hemos ido a ver las categorías y como estamos diciendo no hay tanta explicación es decir que dentro de cada categoría ocurre lo mismo es decir por supuesto seguiremos haciendo cruces y como dice Marta muchas gracias por todas las ideas que nos podáis dar porque por supuesto los datos están ahí y eso se va a poder hacer además a través de las facultades con cada una de las nodos Magdalena si quieres contestar tú a la pregunta sí la pregunta es cuanto antes porque tenemos urgencia todas las personas presentes tenemos urgencia como ya he dicho pues está en fase de tramitación protocolo y la cuestión es que a continuación nada más se concluya aprobación de protocolo pues plan de igualdad que por nuestra parte está concluido salvo pequeñas cosas de semántica sintáctica semántica pues por nuestra parte está concluido por lo tanto por nuestra parte desde luego lo antes posible y además estamos haciendo pues tenemos muchísimo todo el mundo tiene mucho interés pero además no lo dejamos no lo dejamos en el empeño entonces pues eso que os puedo decir muy bien vale yo creo que ya solo tendríamos como unos minutos para para terminar entonces por retomar algunas cuestiones así que quedaban de todo lo que se ha puesto en el chat insistir nuevamente en el agradecimiento por todas estas preguntas que nos habéis volcado había una de ellas también que explicaba que preguntaba de alguna manera que debíamos de explicar por qué la escritura de papers vale puede ser más penalizado que otras situaciones o que otras actividades académicas que realizan las mujeres vale entonces es que esto también era algo que habría que pensar vale otra pregunta lo que estaba intentando plantear era lo importante que de trasladar también toda esta información vale a los representantes en las comisiones vale o en los servicios para intentar que se trasladen estos resultados o que se tengan en cuenta en los órganos de representación vale en las comisiones o en los órganos de representación y también había otra otra pregunta que planteaba también la importancia de que a lo mejor en la presentación de los datos hubiera algún hombre vale no sé si me dejo algo Paula Lorena creo que está bien vale entonces yo creo que por ajustarnos no sé son y 25 si no te importa Lorena vale ponemos los resultados de la encuesta del Mentimeter en el que han participado unas 50 personas vale entonces si os dais cuenta vale las personas que han respondido el 58% de las personas que han respondido en esta pequeña encuesta sí que nos dicen que se han sentido identificadas o que piensan que representan los datos hay un 38% que dice que solo unos unos cuantos pero realmente lo interesante es que solo hay un 0% que ha dicho que no en absoluto o sea no hay nadie que haya contestado y solo un 4% vale que dice que son unos pocos de datos lo que seguiremos trabajando sobre ello pero la idea también es que nos vayamos con esta idea de que la mayoría de las personas sí que nos sentimos representadas con estos datos vale y la segunda pregunta que hacíamos que yo creo que se ve muy bien en esta lluvia es que fijaros las palabras que más han sido repetidas que son desigualdad conciliación injusticia trabajo tristeza preocupación vale entonces visibilidad bueno de una manera muy rápida y solamente aquí ya concluyo y le devuelvo la palabra a María Bustelo para que pueda concluir el acto os damos las gracias vale y si que de alguna manera que que os vayáis un poco con la sensación de que el acto por lo menos o este tipo de encuestas sería una manera también de hacer visible que lo que lo personal lo que nos pasa a cada una de nosotras es política en el sentido de que es algo compartido como ya decía Keith Millet entonces gracias y María Bustelo cuando quieras tu turno muchísimas gracias Maribel y a mí simplemente me queda como hemos insistido antes agradeceros muchísimo a todas y a todos el haber estado en esta presentación y además deciros que esto era simplemente el principio realmente la idea de estar presentando unos datos preliminares realmente es nuestra intención por supuesto que vamos a intentar hacer un informe que refleje por lo menos el grueso de todo lo que ha sido el análisis lo que está haciendo el análisis para que pueda ser también trabajado desde ahí pero que realmente lo que planteamos es que vamos a continuar con el análisis ¿de acuerdo? esta es nuestra intención y lo vamos a hacer no solo desde el Súpera sino también desde la red de nodos de igualdad de género en cada una de las facultades vamos a ir haciendo reuniones y talleres no solo para exponer los resultados sino también para plantear otras formas de posible explotación de esos resultados tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa por lo tanto muchísimas gracias por vuestras preguntas por vuestra presencia y esto no acaba aquí es decir que vamos a seguir trabajando con ello entre otras cosas tenemos que pensar entre todos y todas qué es lo que podemos hacer de acuerdo cuáles son las medidas que podemos tener teniendo en cuenta estos datos es decir que no es solo una cuestión de investigación y de tener y de poder hacer un diagnóstico sino que el diagnóstico se está haciendo para realmente tomar medidas al respecto en este sentido vamos a intentar también en la medida de lo posible y en esto hablaremos tanto con la delegada del rector para igualdad como con la directora de la unidad de igualdad de género para que si hace falta podamos incluir en el plan de igualdad de género algunas medidas que sean específicamente adaptadas para esto y no me queda nada más que por supuesto agradecer muchísimo otra vez no solo a todos los presentes y a todas las personas presentes sino sobre todo al equipo supera os pido por favor Paula y Lorena que os pongáis la cámara y por supuesto a todas las nodos quienes habéis estado en la presentación de los resultados en el análisis en las reuniones y en todo de acuerdo muchísimas gracias porque esto pues es un trabajo de equipo de acuerdo bueno pues nada gracias y nos vemos en las facultades trabajando con estos datos seguimos en la lucha María gracias gracias Madalena muchísimas gracias por estar ahí gracias bueno os he seguido todo es muy interesante y habéis trabajado mucho algunas cosas me quedan ahí que no has acabo de entender María pero bueno gracias gracias Juana gracias Juana de todas formas la es interesante